El gobierno de la República entrega al país una plataforma tecnológica de muy fácil uso, de transparencia y rendición de cuentas, en la cual muestra obras y equipos financiados por el pueblo de Costa Rica e impulsados por el gobierno con el apoyo de comunidades, instituciones, municipalidades, sectores sociales y productivos. Aquí se muestra el esfuerzo mancomunado de la sociedad costarricense. La obra está ahí para ser comprobada. La voluntad del gobierno de seguir trabajando es clara y la reitero. No habrá un solo paso atrás. Y sabemos que este es un año duro y difícil, porque no habrá cuartel para el gobierno. Se nos atacará una y otra vez, como lo han estado haciendo, sin parar durante los últimos tres años. Y una y otra vez, con humildad, llegaremos a donde el pueblo de Costa Rica, para que el pueblo de Costa Rica nos diga si el trabajo se hace o no. Rompimos la inercia y pusimos en marcha a Costa Rica. Devolvimos obras de infraestructura pública a una ciudadanía que demanda soluciones por todo el territorio nacional. Desde la isla del Coco hasta el Parque Nacional de Cahuita, de Coajiniquil a los territorios indígenas de Talamanca, en las zonas rurales, en zonas urbanas, en todos los territorios de Costa Rica, entregamos y seguiremos entregando obras. La rendición de cuentas de las acciones de gobierno es un ejercicio permanente de esta administración y un derecho de la ciudadanía. Este es el mapa de obras de la Administración Solís Rivera. Una herramienta de rendición de cuentas que muestra un conjunto de obras financiadas por el pueblo de Costa Rica e impulsadas por el gobierno de la República, con el apoyo de las comunidades, instituciones públicas, municipalidades, sectores sociales y productivos. El mapa muestra las ubicaciones aproximadas de las obras, considerando el área de influencia de la población beneficiada. Muestra la mayoría de obras que han sido ejecutadas y se seguirá actualizando hasta el último día de trabajo. Esta herramienta se desarrolló con software libre, por lo cual no tiene costos de licenciamiento. Además, puede utilizarse en computadoras y dispositivos móviles. ¿Cómo usar el mapa de obras? El mapa muestra de forma agrupada todos los puntos sobre los cuales existe información. Usted puede navegar haciendo clic en ellos, buscar por Institución, Palabra clave, Ubicación. El sistema le mostrará las obras y al hacer clic en el punto, una fotografía en el mapa. Puede hacer clic en la foto para entrar a la ficha del proyecto correspondiente. Si utiliza el sistema de búsqueda, podrá encontrar los resultados en el mapa y en una lista debajo de él. Al hacer clic en el nombre de la obra, podrá conocer más información sobre la misma y podrá compartirla con sus contactos. Tomamos la determinación de saldar con el pueblo costarricense una serie de deudas y compromisos históricos. Seguiremos trabajando hasta el último día. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad. Administración Solís Rivera. Puede consultar esta herramienta en mapa.presidencia.go.cr